¿Qué es el chamanismo? Ahora chamán viene de Siberia, de un grupo humano que vivió y resistió tremendos desafíos naturales en ese lugar del mundo. Y que desarrollaron una tecnología de conciencia para encontrar verdades, información detrás de las apariencias. Que desarrollaron un sistema muy práctico a través del sonido rítmico del tambor para expandir la percepción al punto de descubrir cosas que no estaban directamente visibles en la realidad. Cosas, información, recetas para curar a los enfermos, la causa de los problemas y cientos de búsquedas más que son muy humanas. Y ese chamanismo es el que intentamos recuperar muchos. El chamanismo más que como un conjunto de rituales o ceremonias, más que una manera de vestirse o unas palabras en algún idioma. El chamanismo como actitud, la búsqueda de respuestas más allá de las apariencias. Porque hay muchas cosas que pasan en el planeta que parecen que no se podrían resolver. No sé, esta manera que tenemos de estar siempre peleando entre nosotros, los humanos o la destrucción del planeta. Hay muchas situaciones que parecen irreversibles. Y este es el momento en que tiene que llegar la actitud chamánica de decir, me niego a creer que esto es todo lo que podemos hacer para resolver nuestros problemas. Me niego a resignarme a que no tenemos solución los humanos. Quiero seguir creyendo que podemos vivir en paz, que podemos conseguir que todo el mundo sea feliz, que podemos sobrevivir todas las especies. Y esto que parece una utopía para una persona que transita la senda del chamanismo, es simplemente un desafío, una búsqueda en la que tiene que poner su voluntad, su compromiso y su energía para lograrlo. Así que si te venís preguntando por qué tanto chamanismo y quizás, porque este es un momento como para que cada uno de nosotros active el chamán que tiene adentro. Y que pueda decir, yo no sé dónde está la respuesta, la solución, pero sigo creyendo que está. Y entonces vamos a buscarlo guiados por las maneras en que lo hacían los antiguos. Guiados por nuestra percepción, nuestra profunda fe en el ser humano. Y en el poder que nos da el ser creadores, el estar en este universo. Así que bueno, vamos a eso. ¿Qué les parece? Gracias. Gracias.